No, hasta ahora no hay nada formal, no pasó de una pregunta de un colo-colo por un intermediario, por un empresario, pero no se ha concretado nada, nosotros creemos que vamos para adelante con el equipo que tenemos, pero si llegara a dar un negocio, porque esto es fútbol y pueden resultar las cosas al último momento, estamos para escuchar y tener las alternativas que puede ser un buen negocio para el Medellín, y si se llegara a dar, pues ya es decisión del técnico si trae otro jugador o continúa con el plantel que tenemos.